A mí me va muy bien, no me gusta que tenga tanto recorrido, contra más recorrido es mejor para color o para líneas, cosas más fuertes. No hay que hacerlo suave, quiero que tenga poco recorrido para no dejar marca y que quede todo súper homogéneo. En esta lección vamos a continuar con el tatuaje. Vamos a empezar igual, con línea 3, para marcarnos todo y que no se borre. Y así podemos trabajar mucho más tranquilo. 3 RL 0.30, para que quede bien finita. Igual en el segundo motor fijo, más o menos a 9. Me saco más la aguja para verla yo y saber a qué profundidad meterla. Y empezamos igual, 40-15, tonos claritos. Vamos a seguir marcando todas estas líneas súper finitas. Casi rozando, sin apretar nada, para que nos quede una línea súper fina y súper clarita. Estoy rozando 2 milímetros o así, súper poco. Pues justo para manchar la piel y que cuando se me borre el calco se vea. Si quisiéramos que esta línea se curara, desaparecería casi de lo suave que va. Es todo el rato lo mismo. Primero líneas, nos cuadramos todo bien, se quede bien limpio y simple. Y cuando tengamos eso, las sombras. Siempre hay que tirar la línea lo más cómodo posible para que no te falle y no se te vaya para un lado ni nada. Como lo he dicho, esta máquina es la Solnova Outlimited, esta es la 3.5. Está la 4.0 y la 5.0. Eso significa los milímetros que tiene, de que sale la aguja. Eso significa que son 3,5 milímetros y la otra es 4 milímetros y la otra 5 milímetros. A mí me va muy bien, no me gusta que tenga tanto recorrido. Cuanto más recorrido es mejor para color o para líneas, cosas más fuertes. A mí que me gusta hacerlo suave, quiero que tenga poco recorrido para no dejar marca y que quede todo súper homogéneo. Vale, hemos acabado el otro triángulo, así que vamos a la línea de antes que era un poquito más gordita. Ahora, cogemos las 7RL 0.30. Mojamos en el 40, solo en el 40. Vamos a mojar entre el 40 y el 15 porque la línea se va haciendo cada vez más fina. Vamos a seguir con los puntitos. Mojamos, mojamos en el 40. Si hubiera empezado el tatuaje por abajo, hoy estaría apoyado en el tatuaje de hace dos días y estaríamos encima limpiando todo el rato para abajo. Eso acabaría saliéndole heridas, irritándose mucho y a él le dolería mucho más. Gracias. 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 Vamos a cambiar a la de línea 3 para seguir marcando todo bien clarito. Vamos entre el 40 y el 15 pero más en el 15 que en el 40 porque ya suele estar un poquito más oscuro todo. Vamos a mojar todo el rato en 15 ya porque se mancha mucho y se queda muy oscuro así que vamos a marcarnos esto súper sutil. Vamos a seguir muy sin apretar casi sin meter la aguja porque no quiero que se quede muy marcado. Seguimos mojando en 15 para que esté súper clarito. Vamos. 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 Vamos.